No quiero más sufrir por tu ausencia Y es que no quiero llorar por tu cariño Con amor para ti ¿Sabes quién llegó? Él y León Por siempre para ti ¡Huelva! No quiero más sufrir por tu ausencia Y es que no quiero llorar por tu cariño Porque me has dejado triste el corazón Triste el corazón ¿Cómo me has dejado? Ya no puedo más Con este dolor Y me está matando este sufrimiento En mi jardín todo amarillitado Mi cielo azul ya todo es nublado Mis noches son oscuras y luna tormentas Y hasta en mi alma En mi jardín todo amarillitado Mi cielo azul ya todo es nublado Mis noches son oscuras y luna tormentas Y hasta en mi alma Sufro por ti Mi vida Tengo triste el corazón ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado? Triste el corazón Triste el corazón ¿Cómo me has dejado? Ya no puedo más Con este dolor Ahora y me está matando Este sufrimiento En mi jardín todo amarillitado Mi cielo azul ya todo es nublado Mis noches son oscuras y luna tormentas Y hasta en mi alma En mi jardín todo amarillitado Mi cielo azul ya todo es nublado Mis noches son oscuras y luna tormentas Y hasta en mi alma ¿Por qué me has dejado? Triste el corazón Triste el corazón ¿Cómo me has dejado? Ya no puedo más Con este dolor Ahora y me está matando Este sufrimiento Para ti mi amor Para ti mi amor Eso ¡Vamos! 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 Gracias.